Te voy a estar mostrando cómo preparar esta crema de verdeo que es súper rápida, así, express, ideal para acompañar una picada, cuando te juntas a ver el partido, cuando te juntas con amigos, para antes de comer, o sea, está buenísima, muy poquitos ingredientes, acá te los dejo y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es picar, pero micro, 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 chiquita, nuestra cebolla verdeo, así, tiqui, 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 bien picadita, la vas a picar lo más que puedas, ¿cómo tenés que hacer? Picarla, picarla mucho, bien picadita, una vez que la tenés bien picadita, lo que vas a hacer es reservar, porque ahora vamos a empezar a preparar esta crema express. Vamos a poner queso crema, abundante queso crema, ahí les dejo las proporciones, después le vamos a poner un poco de crema, que esto le va a dar un sabor espectacular. Vamos a incorporar nuestra cebolla de verdeo hipermeda, y será re picada, lo vamos a salar al gusto, y ya está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Integrar bien todo esto, y le vas a meter pilas ahí, vas a súper, súper, súper revolver bien, y ya está. Ahora lo vamos a pasar, obviamente, en un recipiente un poco más prolijo, ¿no? Así como para que quede mejor, o sea, más presentable, y no sé qué, no sé cuánto. Y esta salsa la podés acompañar, o bien con algunos nachos caseros comprados, lo que te quede más cómodo, o por qué no con unas chalitas, yo lo voy a acompañar con unas chalitas, mirá, 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 no, 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 mirá lo que es eso, qué rico, tiene un sabor espectacular. A todo el mundo le gustan, quedas re bien, así que no dejes de hacer esta preparación, porque no te falla, y la verdad, que es riquísimo. Antes de irte, por favor, no te olvides.